...entre las grandes del mundo, pase lo que pase, ella ya es una de las grandes referentes de este 200 libre. Está chupado, seguirá Melanie, justo por encima de la calle amarilla. Pues una gran final, todas las finalistas, las ocho mujeres han nadado en 1'56". Vamos a ver si logra bajar Melanie Costa. Se está mal haciendo, Camille lanza la carrera. Vamos a ver si le viene la prueba. Camille lanza la carrera, tenía ese pálpito que le iba a lanzar, muchas veces opta por nadar en negativo. Y yo te digo que si lanza la carrera es porque no confía al 100% en sus posibilidades. Eso no quita que no pueda ganar, porque es excepcional a la nadadora francesa, pero si la lanza es porque no confía tanto. Y Melanie ha pasado ya ahí en tercera posición, rápido, pero recordemos que Federica Pellegrini siempre nada negativo. Sí, Federica es peligrosísima en el último largo, Julia. Mira, Missy se va con Mufat, ¿eh? Y Melanie no puede estar mejor colocada. Melanie está ahí en cabeza de carrera y tiene el récord del mundo que está rozando Missy Franklin, Camille Mufat. Missy Franklin va como un cohete, va como un tiro. Melanie está en la pomada, ¿eh? Esta carrera es otra, este parcial es clave, pero por favor guárdate dos décimas, Melanie. Guárdate dos décimas, que Federica las va a tener seguro. Melanie está peleando ahí de momento con Sarah Schoestren por la tercera posición, por la medalla de bronce. Y yo te digo que Camille va a sufrir lo indecible en último largo, así que Melanie guárdate dos décimas, por Dios. Está imperial Missy Franklin en esa calle cinco. Vamos a ver la salida, sigue en tercera posición. Yo te digo que Mufat no va a poder, esta va a ser una carrera a muerte en el último largo. Está luchando, está luchando Melanie con la medalla. Está Missy en primera posición. Le cuesta un horror a Melanie reaccionar. Pero está ahí, está peleando, se va a la sueca, se le está yendo a la sueca. Sarah es muy peligrosa en el último largo, es peligrosísima. Camille Mufat que aparece, va a ser de Missy, va a ser de Missy. Se queda sin medalla Melanie, 1'54'81', Federica segundo, Camille bronce. La española ha terminado quinta, 1'57'4'. Se ha desfondado Melanie en el último largo. Su carrera estaba siendo impecable. Ha pasado quizás un pelín rápido, ha arriesgado demasiado en el tercer largo yo creo.